¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y en el video del día de hoy Vamos a hacer la guía del maestro Yamcha Que ya llevaba tiempo prometiéndosela Así como podrán ver, ya tengo la amistad Al máximo con él Y ya realicé los primeros 3 entrenamientos Y me falta el cuarto, que es ese que le aparece Arriba en la chaveta ¿Qué onda Yamcha? ¿Ya está listo para la guía? ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Ahora, ¿Cómo se consigue a Yamcha como maestro? Para poderlo tener, necesitas primero Haber comprado el primer DLC Si no compraste el primer DLC No te va a aparecer Yamcha como maestro Porque viene como parte de ese paquete Ya una vez que tienes ese paquete Te va a aparecer de forma aleatoria En el mapa de Toki Toki Y no necesita un nivel específico O por lo menos, según tengo yo entendido No te exige un nivel Yamcha O sea, desde el momento en que te lo encuentras Ya puedes entrenar con él Porque su entrenamiento, pues no es de mucho De mucho nivel que digamos Ahora, ¿En qué consiste su entrenamiento? Ya una vez que te lo topaste Y hablas con él Su primer entrenamiento es el típico En el que quiere probar tus poderes Y te pide que reduzca su salud hasta cierto punto Una vez que reduces su salud a la mitad, creo O un poquito más de la mitad Te va a enseñar su primer técnica Que es Estocada Rafa Gaki Que personalmente a mí esa técnica No me gustó para nada Es una habilidad de Rafa Gaki Que debería ser muy poderosa Y no lo es Y aparte de que no es poderosa Es difícil de atinar La técnica Tiene un puñetazo con Rafa Gaki Pero tarda demasiado en cargarlo Y las 5 veces que me la llevé A las misiones secundarias Para tratar de atinarla No pude atinarla más que un par de veces Esa técnica Entonces A mí personalmente no me gustó Pero eso ya es una opinión De mi parte Y habrá a quien Si le sirva En el segundo entrenamiento Tienes que pelear contra Yamcha Nuevamente Pero tienes que equiparte La técnica de Estocada Rafa Gaki Si no tienes equipada Esa técnica que te enseñó él No te va a hacer El segundo entrenamiento A fuerzas Necesitas llevarte esa técnica Porque el entrenamiento Consiste en vencer a Yamcha Pero el golpe final Es decir El último golpe que le des Para matarlo ya Tiene que ser Utilizando esa técnica De Estocada Rafa Gaki Lo cual pues En mi caso Batallé Porque para atinarle la técnica Está canijo De hecho Ahí están viendo las imágenes De que le tuve que hacer Como 3 o 4 intentos Para poderle atinar la técnica Y el Yamcha Nada más me estaba toreando De un lado para otro Pero en fin Eso es el segundo entrenamiento Y Y cuando lo terminas Te da la segunda técnica Que es muerte fingida Creo Y es una técnica Que tampoco me gustó Para nada Consiste en hacerte el muerto Es una técnica De tipo super golpes Y cuando la activas Tienes que dejar apretado El comando Para que se tire el mono Al piso Y se hace el muerto Así Nada más Para que se hace el muerto No tengo ni la más mínima idea De por qué se hace el muerto Simplemente Como que Te esperas a que se acerque El enemigo Y ya cuando se acercó Te levantas Y le metes un trancazo De sorpresa Esa es La técnica La segunda técnica Que te enseña Que se llama Muerte fingida En el tercer entrenamiento Tienes que acompañarlo Para ir a vencer A muchos Saibaman Porque esas cochinadas Como se reproducen Como ratas Tristes marcianos De caja Se reproducen Como ratas O como cucarachas Lo que sea Y tienes que derrotarlos A cada uno de ellos Una vez que los derrotas Y proteges a Yamcha Porque tampoco No tienes que dejar Que lo vayan a matar Obviamente Cuando ya los derrotas A todos Te va a enseñar La tercera técnica Que es Puño del colmillo Del lobo Y esa técnica Esa técnica Si me gustó Esa técnica Si me gusta Matarile y Leroy Más Si eres De un peleador De tipo super golpes Si en vez de Rapagaski Tienes super golpes La técnica Me gustó mucho Porque tira una serie De golpes Bastante fuertes Y baja una buena cantidad De sangre Por lo menos Yo que tengo en cero Los super golpes Me sirvió Baja una cantidad Decente de sangre Entonces Si tuvieras Los super golpes Al máximo Al 100 Pues bajaría Muchísimo Muchísimo Más Es De las tres técnicas Que me ha enseñado Esta es la única Que me ha gustado Pero todavía Falta ver En que consiste El cuarto entrenamiento Que seguramente Será pelear con el Otra vez Y también falta ver Cual es la técnica Que nos va a enseñar Ahora Así que Vamos allá Dice Allí estás Ahí estás Te enseñaré En el último entrenamiento Mi mejor habilidad Lucha conmigo Y gana Entonces te la enseñaré Pero con una condición Termina con puño Del colmillo del lobo Me lleva al carajo No es nada personal Esta habilidad No la puedo entregar A la lejera Y me va a decir Que Ok Ok Necesito Nada más tener equipada Esta técnica De puño Del colmillo del lobo Y como las demás No me gustan Las demás técnicas No me gustan Me voy a equipar Mis técnicas Que Que siempre llevo El kamehameha explosivo Y en vez de muerte fingida Me voy a llevar Al ¿Cuál es la que tengo en B? Ah sí La bomba de energía Esta es la que tengo en B Y pues en Y Voy a dejar esa Ahora sí Vamos al entrenamiento Y me va a enseñar La técnica De bola de energía No sé qué haga Pero pues vamos allá Vamos a ver si vale la pena La técnica de Yamcha Ya después del entrenamiento Vamos a probarla A ver qué tan poderosa es Maestría Derrota a Yamcha Con puño Del colmillo del lobo Perfecto Vamos Presiento que de tres golpes Lo voy a matar a Yamcha No sé por qué Ah no mira Ya está más poderosín el Yamcha Es que en el primer entrenamiento Está bien delibilucho el señor Igual y si me transforma Si me transformo con Desbloquear potencial Lo puedo matar mucho más fácil Igual me voy para acá Ay Híjole me equivoqué de técnica No puede ser Pégame Eso Pégame Yamcha Me equivoqué de botón Pam Listo Oh De un golpe Ni siquiera terminé de hacer el combo Mejor le hubiera dejado Una mitad de la sangre Para ver más o menos Cuánta sangre bajaba Pero ve En verdad que esta técnica Sí me gustó Esta yo pienso Que ya cuando mueva Mis atributos Porque sabrán que tengo pensado Cambiarlos a Super golpes Para probar el personaje De una forma distinta Y creo que esta va a ser De las técnicas Que me voy a equipar Te enseñaré Algo especial Bla 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 Y ataque definitivo Bola de energía Ahora Falta ver Qué tan poderosa Es la técnica Así que Vamos allá Ya apliqué la técnica Un par de veces Y la verdad Me ha decepcionado Mucho hasta ahorita Les voy a enseñar Les voy a enseñar Para que vean De qué estoy hablando A ver Piccolo Quédate ahí Y miren Vean la cantidad de sangre Que baja Ya Eso fue todo No hace más la técnica Y baja una baba de sangre Bajo más con un ataque Especial Que Que con la técnica Es más Bajo más con un combo De ataque básico Que con ese ataque definitivo Pues la verdad No me ha gustado No me ha gustado La técnica de Yamcha Igual y no la sé utilizar Y alguien Si sabe Por favor Si alguien sabe La forma correcta De utilizar esta técnica Dígamelo Porque la verdad Yo no tengo ni la más mínima idea Y bajé una cochinada de sangre Que me ha terminado Por decepcionar La técnica de Yamcha Definitivamente Lo único bueno Que me enseñaste Fue ¿Cómo se llama? El combo de qué? El puño del colmillo De lobo Fue lo único Que me Que me gustó Del entrenamiento de Yamcha Pero el ataque definitivo Me ha decepcionado Bastante Bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Y les sirvió No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si alguien sabe Cómo se utiliza bien La técnica de Yamcha Por favor dígame Porque yo no tengo Ni la más mínima idea Y a lo mejor La estoy utilizando mal Y por eso No bajo suficiente sangre Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Ya Vótate por allá Yamcha No sirves para nada Largo de aquí Me has decepcionado El día de hoy Mi mundial y la más